Chicos, chicas, ¿cómo están? Chicos, pero sobre todo, chicas, Dios mío, Dios mío. Bueno, y yo iba a grabar una historia que se llama Los Borgia, pero, bueno, a los que les gusta seguir la historia. Pero en esta ocasión dije, ay, Los Borgia, vamos a precalentar la garganta, improvisándose. Saben que yo improviso invento historias de nuestro triple papasote Rambo Matarrabocop Cheyenne. El triple papasote musculoso acuerpato de William Albert André. Dios mío, una belleza que solo pocas entienden. Miré un coso en Facebook, un letrero en Facebook, que decía, Ustedes las mujeres son bien masoquistas, siempre buscan al hombre patán. Se refleja y se ve porque eligieron a Terry, pero en lugar de buscar al hombre ideal, que era William Albert André. Bueno, algo así publicaron en Facebook. Que ustedes eran masoquistas por buscar al Terry, pero las chicas inteligentes eran las que eligieron a Albert, porque él era un hombre que las respetaba y las trataba como princesas. Y bueno, ese era William Albert André. Pequeña, eres mucho más linda cuando ríes, que cuando lloras, Candy. Albert, pequeña. Albert, ¿por qué me dices pequeña, Albert? Eres pequeña, querida, eres pequeña. Demuéstramelo, Albert. Mírate en un espejo, pequeña. Mira que no mides ni siquiera me llegas a los talones, pequeña. Pero aún así, te amo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Albert? ¿Por qué? Porque eres mucho más linda cuando ríes, que cuando lloras, pequeña. Dios mío, espectacular. Bueno, entonces iba a ser la historia esta de los Borgia. Ahorita la hago. Te diría que iba a practicar lo de la garganta y demás. Pero para calentar garganta, antes vamos a hacer una historia improvisada. Que yo sé, así sea, nada más para dos personas. Dos, tres, cuatro, cinco chicas, no importa. Pero dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Chicas para mí. Oigan, ahora sí. Entonces vamos a hacer esa historia que voy a titular. El Magnífico. O sea, el Magnífico, mejor yo, eso es impresionante. Es que el Magnífico es porque el tipo es que es sobrado. Él es el Magnífico. Él se hace llamar. Pero ustedes saben que esta historia es Albert 100%. Albert, ¿por qué me dices pequeña, Albert? Eres pequeña, querida. Candy. Dime, Albert. Eres mucho más linda cuando ríes, que cuando lloras. Albert, tú eres más lindo porque tú eres mi bello ángel. Porque eres de siempre. Gracias, pequeña, por esas bellas palabras. Candy, pero te pintaste el cabello, Candy. No. Es solo los rayos del sol. Y bueno, esta historia se va a llamar. Vamos a hacerla larga. Vamos a ver qué inventamos. Mejor dicho, esto va a estar impresionante. No nos vamos a quedar en lo monótono, en lo repetitivo, en lo de siempre. No, esto, mejor dicho, va a tener hasta Womip. No, Dios mío. Y panteras de campeonatos. Y de todos, mejor dicho, van a salir todas las chicas y todas. Y bueno, esta historia llamada, con mucho cariño para todas ustedes, las más bellas, pollitas, hermosas, del canal del príncipe de la colina. El abarazo de la colondrina. Ustedes saben que yo también hago historias de Anthony, de Terry. Lo chévere y lo espectacular de mí es que yo no le tiro a ningún lado. Yo no soy voltearepa, ni estoy en ningún bando. Yo, palas que sea, hago historias con Anthony, hago historias con Terry, hago historias con Herbert y hasta con Steve. Y bueno, capítulo 1 de El Magnífico, de William Albert Rondry. Increíble, triple papasote. Bueno, resulta, recuerden que estoy improvisando, no sé ni qué me voy a inventar. Pero con algo saldremos. Dios mío, es que eso es impresionante. Es que las con el mejor yo. Vamos a hacer unos varios capítulos. Vamos a hacer 10 capítulos de esa historia. ¿Listo? 10. Y aquí va. Todos saben que se trata de William Albert Rondry. El magnate. El hombre de negocios. Esa persona a la que todos aprecian, quieren, porque no solamente sabe desenvolverse en sus negocios y es soberano con todo el que lo rodea. Es una persona que, bueno, humilde, sencilla, trabajadora. Cuando digo humilde me refiero a la pureza y a la grandeza del corazón y del alma. Y William Albert Rondry, pese a tener propiedades en muchas partes del mundo y una suma increíble de dinero, siendo encabezamiento de los jeques multimillonarios, el top de los hombres más ricos del planeta Tierra. William Albert Rondry. William Albert Rondry. Bueno, habían varios ahí. Varios que muchos en su interpretación loca y en su mente curiosa podrían llegar a decir que se trataba de nuevo orden mundial. Se trataba de reptilianos, se trataba de grandes monopolios, pero bueno, como dice el dicho y nadie ha querido creer, un pendiente que se pasa de generación en generación. Las grandes familias acaudaladas, las grandes familias que pasan sus valores y principios de generación en generación y no solo eso, sino sus riquezas. Y William Albert Rondry había empezado con un capital muy mínimo y el tipo era bueno para las finanzas, para los negocios. Y él dijo, bueno, el dinero está hecho únicamente, hay que ponerlo a trabajar, hay que ir por él. La gente siempre dice, ay, dinero no hay, siempre pobreza, es que el dinero es muy difícil, es que no hay trabajo. El trabajo lo está pequeño. Y bueno, el dinero está hecho, solamente hay que ir por él, es que mejor dicho, es que eso es fácil, Dios mío, es que eso es increíble, es que yo estuve ahí, es que eso fue mejor dicho, es que es como, pasó como si fuera ayer, como si fuera la primera vez. Y bueno, ya sabemos que William Albert Rondry, un personaje, un personaje en todos los, mejor dicho, en todos los sentidos de la palabra, es que el tipo mejor dicho, es que Dios mío, es que eso es impresionante. Es que si ustedes hubieran estado ahí, es que eso fue real, es que yo lo vi. Y William Albert Rondry, lo máximo, en todos los aspectos, querido por todos, odiado por unos pocos, los plebes. Había uno que le tenía bastante envidia, que se llamaba Neil Ligan, de la familia del clan de los Andry, pero bueno, por asociación. Pero siguen siendo personas muy ponzoñosas. Y bueno, a William Albert Rondry, dejando a un lado todo nuestro revueltijo de palabras que, a lo mejor, de manera cíclica, intentan llegar a un no sé dónde. Pero, William Albert Rondry, a él le decían el magnífico. Ustedes, no se imaginan por qué le decían el magnífico. Yo creo que es por dinero que le decían el magnífico. No señora, no le decían el magnífico por dinero. Entonces, yo creo que le decían el magnífico por cómo manejaba las finanzas. No señora, por ahí no es la cosa. A William Albert Rondry le decían el magnífico por qué. Una mañana. William Albert Rondry, acapaba de hacer una contratación grande con los inversionistas europeos. Estaban tratando de formalizar una alianza. Para que sus empresas y sus inversiones lograran tener fruto. Era un asunto de negocios. Era algo que estaban vendiendo ellos sobre vino. Un vino que habían ellos, mejor dicho, era una cuestión añeja. Tenía como 50 años de viejes. De vejez, dije yo. Y bueno, era algo sobre vinos. Yo no estoy muy seguro de cómo era la cuestión, pero yo sé que algo de vino se trataba. Y también estaba en la cuestión de las apuestas. Era uno de tantos negocios que tenía William Albert Rondry. Estaba muy exhausto. George, George, estoy muy cansado. Me duele la espalda. Señor, señor Albert, dígame, ¿en qué le puedo colaborar, caballero? Mira, George, necesito un masaje en la espalda, pero no quiero que me lo des tú, nene. No me gusta la maricada, pequeño. Yo le puedo complacer, mi señor. Si tú quieres, ¿puedo darte masajes en la espalda? No, señor. Yo no quiero que me des masajes en la espalda, pequeño. Quiero que me traigas a una chica muy atractiva. Que no sea una prepago, por favor. No quiero finales felices, un implemente. Un pequeño... No quiero descansar la espalda, no es más. ¿Entendiste, pequeño? Entendido. Y bueno. Había una chica muy linda llamada Candice White Andry. Ella trabajaba... Pues era como una especie de... Era como un... Joint Venture. Era una especie de collage. Ella era peluquera. Tenía un spa. Y su fuerte eran los masajes. Como era una chica de campo, tenía los nudillos muy fuertes. Claro. Podía dominar a los animales de la granja. Eso era increíble. Es que esa muchacha tenía mucha fuerza. Es que mejor dicho es que la podían poner en un campeonato y ella iba a ganar. Ni siquiera las panteras de campeonato le iban a ganar a ella. Dios mío, eso es que es mejor dicho. Y nuestra pequeña Candice White Andry. Bueno, no era Andry porque pues no tenía nada que ver con ella. Era Candice White. O sea, Candy Blanca. Y era una chica que tenía muchas pecas, pero muchísimas. Dios mío, tenía más pecas que la chilindrina. Es impresionante. Y bueno, George llamó directamente a ese negocio. Vamos a ver si, George, consígueme a la persona más capacitada de la ciudad para que me haga los masajes. Dile que si puede atenderme el día de hoy, que es que me duele bastante la espalda. Estuve agachando, haciendo contabilidad y estuve haciendo de pronto unas frecuencias y demás. ¿Tú sabes a qué me refiero, George? ¿Tú sabes? Sí, señor. Inmediatamente. ¿Aló? Señorita. Buenas tardes. Soy el representante de William Albert Andry. Lo que sucede es que, bueno, discúlpeme. Estoy llamando en el spa, Spa White. Aparece aquí en este, en este, ¿cómo es que se llama eso? ¿Dónde aparecen? En las páginas amarillas. Dios mío, esas páginas estaban muy amarillas. Tienen el color de Pikachu. Señorita. Aparece en las páginas amarillas el nombre de Spa White. Sí, señor. White de, de su White Andry. No, señora de su White Andry. No, porque White Andry no existe, Dios mío. De Candy White. O sea, Candy Blanca. Sí, mi señora, lo que pasa es que, bueno, mi jefe me acabó de comentar que si era posible que le fueras a hacer un masaje a la casa. Falco personalizado. Sí, o sea, es normal. Es un masaje normal. Sí, señor. ¿Y cómo así que un masaje normal? Oye, ¿acaso tú estás insinuando que yo le hago un masaje con final feliz? No, 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 señorita, no. No, no, yo sé que ustedes son un negocio serio y que el masaje que ustedes dan es un masaje normal. Simplemente que mi señor quiere que le hagan un masaje personalizado. ¿Cuánto cobran ustedes el masaje? Nosotros aquí en el spa cobramos, vamos a hablar de plata mexicana, porque mejor dicho, mi audiencia es mexicana increíble. Es que mejor dicho es que los tacos revuelan por toda la plataforma. Es que mejor dicho es que cada like es como si fuera mejor dicho un chile piquín. Eh, jaja. Pues mira, señor George, señor George. Señor George, mira. Mira, aquí en el spa cobramos 300 pesos 15 minutos y solamente el área de la espalda. Si quiere pronto por delante y por detrás, entonces ya le cuesta 500 pesos. Y eso que sigue siendo muy económico. Cobramos así porque nuestro servicio es de calidad y también cobramos lo justo. Pese a que somos el servicio con excelencia y demás. Y lo pueden decir muchas personas que aquí siempre vuelven por lo mismo. Porque se sienten a gusto, porque dicen que han pagado más, pero que en ningún lado los tratan como acá. Como reyes y demás. Entonces, bueno, eso es lo que cobramos. ¿Y cuánto cobraría, señorita, si de pronto alguna de sus empleadas viene y se ofrece y le hacen masaje a mi señorito en la casa? Aquí hay mayordomo, o sea, estamos más personas fuera de yo, fuera de mí, digo perdón. Y pues aquí hay guardaespaldas y demás. Es una cosa súper sana, no hay problema de nada. O sea, tú no te preocupes que es un hogar sano. Bueno, estamos en tal lugar. ¿En cuál lugar? Pues estamos en Los Naranjos. Los Naranjos, calle 23. Ah, pues yo nunca he hecho... Bueno, la verdad, la verdad, la verdad es que ahorita todas las empleadas se acabaron de ir. Y usted sabe que yo soy la encargada, o sea, yo soy la jefe. Yo soy la que me hago aquí, mejor dicho, yo soy la que me encargo de todo esto por acá, mejor dicho, yo soy la que manejo esto porque usted sabe que es mi negocio personal. Sí, señorita. Y no podría usted hacer ese favor solamente por mi señorito y además la paga será buena. Te voy a cobrar mil pesos. Mil pesos. Estamos hablando de dinero mexicano, Dios mío. Si ustedes lo transforman en dólares, mil pesos son como, haga cuenta, como que creo que 20 dólares. No, pero espere, le digo cuánto es, espere. Son como 40 dólares. Dios mío. Sí, sí, no hay problema. Entonces, ¿cómo hago para llegar? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a recoger. ¿Me vas a recoger? O sea, coger. No, o sea, recoger significa que yo te voy a traer. Ah. Está bien. ¿A qué hora llegas? Pues me demoro tal vez media hora, no estamos muy lejos. Yo voy a llegar a una limusina grandísima. Así que tú no te preocupes. Te subes. No hay problema de ninguna clase. Si te da desconfianza, no hay problema. Si no te inspiramos esa confianza, recuerde que como está la cuestión, la cuestión de la maldad en el mundo, si no estás segura, no te subes. Está bien. Y así fue. George se fue, mejor dicho, y recogió a Candy en la limusina. Nunca había visto un auto tan largo. Parece una salchicha. Está enorme. Señorita, señorita, señorita Candy. George. Sí, sí, sube. Y se hicieron en la parte de atrás. Y el señor mayordomo le ofreció a Candy vino. Iban en la parte de atrás. Era una cuestión muy lujosa. Ustedes nunca se han montado en una limusina. Ustedes no saben cómo es por dentro. Eso era increíble. Eso mejor dicho, tenía una mesita y allá tenían todos los licores y los vinos. Y Candy dijo, yo la verdad quisiera un tequila. Está bien. Socol tequila. ¿Cuánto? Tú me dices hasta dónde te sirvo. Está bien. Se tomó tres copitas. Normal, o sea, ella no iba a ningún lado malo. Normal, iba a ser su trabajo, su profesión. Simplemente, pues no sé, las cosas se salieron del control. Y, pues, George le inspiró confianza porque era una persona súper transparente. Qué persona tan bonita. Qué persona tan entrañable. Con la que usted dialoga y se siente a gusto. Se siente en conformidad. Y no solo eso, sino que siente como si usted conociera a esa persona de muchísimos años. Eso le pasó con el señor George. De la selva. Con George. Y, bueno, llegaron a la mansión. Qué fuentes tan hermosas. Candy nunca había mirado un lugar tan grande, mejor dicho. ¿Y cuándo entraremos a la casa del señor? Señor, estamos en los aposentos del señorito. ¿Todo este patio? Sí, señora. Todo este territorio es de él. Era un lugar súper inmenso. Qué mejor dicho, es que mejor dicho, súper increíble. Mejor dicho, se demoraron como 10 minutos recorriendo todo el lugar. Pese a que le había dicho que no se iban a demorar nada, pero es que al entrar a la casa, eso era demorado porque había muchos terrenos. Había hasta un campo de golf. Para hacer hoyo, no, no. Y, bueno. Arrancó la limusina y eso, mejor dicho, es que llegaron allá. Y Candy Swede, André, se fue detrás de George y George tocó la puerta. Dime pequeño, dime, ¿llegaste con la chica? O con el chico, no tengo problema con el sexo que hayas traído. Necesito que me hagan el masaje, no es más. Sí, señorito. Y es una dama. Lo que pasa es que ella me dijo que ya no tenía más empleados y todos habían ido a descansar y ella vino. Pero te va a cobrar mil pesos, mexicanos. Como 40 dólares. Ja, ja. No pasa nada, pequeño. Para William Alvaro André, mil pesos mexicanos no era nada, mejor dicho. Para nosotros eso es difícil, pero para él eso es que mejor dicho, es que para él eso era como mejor dicho. Él podía prender la chimenea con esos mil pesos mexicanos. Dios mío. Ja, ja. No hay problema, pequeño George, tranquilo. Dile que sigue. Y bueno. Alvaro ya tenía la cama lista porque él ya frecuentaba ese tipo de masajes. Pero, pero, hay peros, hay peros, para allá vamos. Después les digo porque tenía la cama lista, mejor dicho. Y bueno, esa cama de masajes tenía dos huecos. Como la ven, tenía un hueco para meter la cara y el otro un hueco para meter el miembro. Dios mío, eso es fuera de lo común. Y entonces el señor le dijo, sigue, sigue, mire. En esa habitación, en la parte derecha, ahí está mi señorito. Tú solamente le haces los masajes y no hay problema. A que al final te acompañaremos o te daremos para el taxi y te pagaremos. Está bien. Es que mis herramientas, los aceites, los dejé en la limusina. Se me olvidaron. No te preocupes. Mira, hay de los aceites más costosos que se pueden conseguir. Los tiene el señorito allá en esa habitación. Es especial para los masajes. ¿De verdad? ¿Y eso? ¿Es que el señor frecuenta mucho masaje o qué? Lo que pasa es que él trabaja... Está en una mesa, ¿sí? Del escritorio. Y a veces le duele mucho la espalda. Eso es increíble. Y a veces tiene que acostarse y le duele mucho. Y yo a veces me ofrezco para hacerle los masajes. Pero le dice que no. Que quiere alguien que sea experto. Entonces, bueno. No tiene problemas con el dinero ni nada de eso. Entonces, así son las cosas. Él tiene un cuarto especializado solamente para eso. Viene personal, le hace el favor y ya. No me haga darle más explicaciones porque la verdad es fuera de mis... La verdad no. Veo que está muy nerviosa y por eso es que le cuento. Ah, sí, sí. Estoy algo nervioso. Es que nunca había ido a trabajar fuera de mi negocio. De mi empresa. Sí, señorita. La voy a esperar aquí afuera. Cualquier cosa usted me avisa. ¿Listo? Gracias. Gracias sobre todo por la amabilidad. Entonces nos vemos al ratico. ¿Cuánto tiempo entonces habíamos quedado? Pues que por mil pesos. Te voy a dar dos mil pesos por una hora. ¿Listo? Uy, me van a doler mucho las manitos, pero está bien. Además, con eso le puedo comprar algo... A Clean, a mi mascota Clean. Que tiene cachorros. Y le puedo dar leche. Sí, señorita. Y se fue Candice White Antri. Se quitó las botas. Y se puso unas pantuflas de pantera. Dios mío. Y se soltó el cabello. Tiene dos coletas muy hermosas. Pero se soltó el cabello. Mejor dicho, ese cabello le brillaba como un resplandor. La gente creía que el sol apenas estaba ocultando o estaba saliendo. Porque los rayos reflejaban en el planeta Tierra. Son increíbles que los rayos. Es que ese cabello era, mejor dicho, luminiscente. Y bueno, Candice White Antri se fue y encontró a William Alvaro Andri boca abajo desnudo. Calatito como Dios lo trajo al mundo. Dios mío. Pero William Alvaro Andri había metido el miembro por el hueco pequeño y la cabeza por el hueco grande. Dios mío. Eso es increíble. Le estaba esperando que le hicieran el masaje. Señor. ¿Completamente desnudo? Pasa, pequeña. No hay problema. Si hay problema. No hay problema, pequeña. Tranquila. Lo que pasa es que yo acostumbro a contratar el servicio. Y además, se me hace más cómodo estar completamente desnudo. ¿De verdad? ¿De verdad, pequeña? ¿Cómo te llamas? Él estaba acostado. Acuérdese que él nos separó porque si no, ya lo hubiera visto. Pero él estaba acostado. Solo le vio las pompas. Mejor dicho, eso parecía una alcancía. Ay, como para meterle una moneda. Entonces, pequeña. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Candice White. O sea, Candy Blanca. Porque White es blanco en inglés. Pequeña. Yo sé inglés. Mejor dicho. ¿Cómo crees tú que yo puedo hacer contactos con la gente de Europa? Yo no sé si tú haces negocios con gente de Europa. ¿Yo qué iba a saber? Es sentido común, pequeña. Mírame a mí. Mira mi casa. Sí, pero todo puede ser por obra del Espíritu Santo. Además, hay gente que se hace rica y muy mediocre. Y la suerte te acompañaré. No, pequeña. Mira, este dinero me lo gané yo porque yo soy muy inteligente. Dios mío. Candy terminó de mascarse un... Una gominola. Nena, come esta mamá masticando una gominola, pero se la terminó de masticar. Ay, dirí, si esas gominolas son tan increíbles, Albert. Sí, mira, te voy a decir algo. Uno de mis pasatiempos favoritos es comer gominolas, sobre todo las XL. Con sorbitos de tequilazos, que mejor dicho es que eso es increíble abajo en mi piscina. Esa piscina es como de competencia. Yo a veces me hago unas cuantas clavaditas ahí. O sea, me refiero a lanzarme al agua. Lo sé. Luego, ¿qué podría yo pensar? Clavaditas es obviamente saltarse al agua y nadar. Pues sí, pequeña. Lo digo, pues tengo que especificar porque de pronto tú crees que yo... Yo sé, yo sé que tú eres una buena persona. Bueno, mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que yo trabajo bastante todo el día y me duele mucho la espalda y se me van haciendo nodos. La gente que me ha hecho masajes últimamente piensa y siempre dice que... Se me hacen unos nodos en la parte trasera. Bueno, no me refiero al trasero, me refiero a la espalda. ¿Se me va a entender? O sea, siempre la gente dice... Señorito Albert, tú tienes un poconón, un poconón, un poconón de nudos. No sé si lo dicen para que yo vuelva a contratarlos para que vuelva. Ay, son tantos nudos que toca hacer otra sesión, señor Albert. Eso me dicen algunos. Mejor dicho yo creo que a lo mejor quieren repetir para que yo les pague otra vez. Pero no sé. Y bueno, la verdad es que me duele bastante. Porque tengo que estar prácticamente inclinado. Y leer boca arriba es imposible. O sea, además tengo que estar agachado porque tengo que hacer... Tú sabes, mi escritura, mis cálculos. Tengo que hacer las cuestiones estadísticas y todo eso. Manejar Excel, hacer contabilidad y mejor dicho tú sabes todo eso. No, no lo sé porque yo qué voy a saber de eso. Oh, está bien. Bueno, las cosas que hacemos los magnates. Está bien. Y entonces quieres que te quite a todos los nudos y normal. Y que te deje... Yo tengo dos técnicas, señor Albert. Tengo una técnica que es hacer doler mucho a la persona. Obviamente no te voy a dar patadas, ni golpes, ni nada. Es hacer doler a la persona estirando muy bien los músculos. Duele bastante. Pero tú al ratico vas a sentir un descanso y un alivio. O tengo la otra que sencillamente es pura relajación, pero no... Sí, es que es más efectiva la otra porque los nodos quedan, mejor dicho, deshechos. Y después la otra solamente relajación. Ayuda también, claro que sí. Pero es más deficiente la otra. La otra es más como para el descanso, el sueño. Pero la otra es directamente para enderezar los músculos, mejor dicho, 100%. La verdad, la verdad, Candy, yo no soy propenso al dolor. No me gusta sentir dolor, pequeña. No soy acostumbrado. O sea, es que no soy masoquista. Ni sadomaso. Pero pequeña. Mira. Hagamos una cosa pequeña. Hazme 10 minutos del masaje duro que tú dices, ¿sí? Y... 50 minutos del que es suave. Porque yo quiero más que todo así soñar. Hubo una vez una señora que me puso unas piedras en las manos calientes. Y yo sentí que se me desdoblaba el cuerpo. Era una sensación de descanso tan plena, pequeña. Que quisiera sentirla igual. Tienes las herramientas, aquí están. Las piedras calientes, el agua caliente, las pañoletas, las toallas, las cremas. Todos los tipos de cremas habidos y por haber. Entonces, no hay problema alguno. Cualquier cosa que necesites, me avisas, pequeña. Está bien, señora. Ella se humectó las manos con un aceite que estaba ahí, que se llamaba el aceite de cabra. Dios mío. Era de color rojizo. Y lo cogió y se humectó las manos. Y le puso a Willian Alverandri una pañoleta en la boca. La pañoleta es para que tú muerdas la pañoleta para que no te vaya a doler. Ya, dilo. ¿Qué vas a decir? Yo me metí en esta vaca loca. Dios mío. ¿Eso era lo que usaba a decir? Sí. Yo quedé. Dios mío. Eso me va a doler. Es que mejor dicho. Es que mejor dicho. Ya no hables más. ¿Cómo? Uy. Parecía un puro perro pulgoso. Dios mío. Mejor dicho que me cogió y empezó a triturar esos músculos. Ay, ay, ay. Dios mío. Ay. Pru, pum, 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 pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum. Pum, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa. Eso le hizo un masaje por todas las maniolas. Y eso fue impresionante. William Alvarado estaba que gritaba cuando le estaba. Él decía Candy pero no se lo entendía ni un carajo. Hasta un busquinche hablaba mejor que él. Entonces. Candy. Ya habían pasado los 10 minutos. Y luego siguió el masaje suave. Ay, Dios mío. Esa fue una experiencia religiosa. Fue una experiencia religiosa. Y ella le quitó la pañolita de la boca y mejor dicho, él ya podía respirar. Y ella le empezó a hacer masajes a William Alperandri, humectándose las manos. Y le puso música de Inja. Es que no me acuerdo cómo era la música de Inja, pero algo así sonaba. Pero con Inja. ¡Ja, ja! Algo así que es que no me acuerdo. Hace mucho tiempo que no la escucho Inja. Dios mío, eso es increíble. Súper relajación. Puso hasta música de pejeritos. Y después el masaje se fue intensificando. Y William Alperandri se empezó a excitar. Dios mío, pequeño, pero esos masajes, ¿qué pasa con esos masajes? Dios mío. Candy estaba masajeando una parte muy concreta. O sea, era la espalda. Pero ya llegando a las piernas, entre los glúteos y las piernas, era algo raro así. Ella parecía un puro pulpo. Y William Alperandri se puso como un rascacielos. Dios mío, pero era un rascacielos hacia la parte de abajo. O sea, mejor dicho, como él estaba acostado en la mesa y con el coso metido en el hueco de esa vaina. Se puso como un rascacielos, pero era un rascacielos hacia abajo. Era como un timpano de hielo sumergido. Y esa vaina empezó a crecer. Y esa vaina empezó a crecer. Y Candy estaba, pues, estaba haciendo su trabajo. Cuando a eso, a ella, se le cayó el tarro con el que estaba haciendo los masajes, que era el tarro del aceite. Y lo fue a recoger. Cuando se agachó a recogerlo, se dio cuenta que el amiguito de William Alperandri, o sea, su miembro viril, Dios mío, estaba como un rascacielos. Parecía, parecía la trompa de un elefante. Dios mío, eso fue increíble. Eso fue impresionante, eso fue verdad. Y Candy... ¡Suscríbete al canal!